¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Dime si tú sabes recordar Porque para mí no es finito ¿Sabes decirme por qué? ¿Quién puede olvidar de este amor después de un minuto? ¿Por qué? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? ¿Por qué? Ah, ¿por qué? Ah, ¿por qué? Si tú no puedes estar conmigo No cancelar todos los momentos vividos con ti Si sabes sueñar, piensa también tú Cuando tú estabas conmigo ¿Por qué? ¿Por qué? No me, no me No so pensar Al domar Senza ver Senza ver Por si so Che mai più Che mai più Ti riavrò Ti riavrò Ciò che tu fai Senza pensare Lascia nel cuore Un gran dolore Che uguale non ha Forse tu sai Che piangerò Lagrime amare Per te 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 Gracias.